Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar una deliciosa tortilla con vegetales y huevo. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy son una cebolla mediana cortada en plumas, medio pimiento grande amarillo cortado en julianas, medio pimiento grande rojo cortado en julianas, medio pimiento grande verde cortado en julianas, unos 100 gramos de espinaca, 3 huevos, sal y pimienta al gusto. Vamos a tomar entonces en una sartén, vamos a introducir algo de aceite y ahí vamos a colocar inicialmente lo que es nuestra cebolla. La vamos a revolver bastante y vamos a esperar que ella se cristalice. Mientras esperamos que nuestra cebolla se cristalice, podemos tomar nuestra espinaca y la vamos a aplicar de una forma muy fina. Algo así. Bueno, realmente no la piqué tan fina, pero la dejamos así. Vamos a revisar de nuevo nuestra cebolla. Bien, nuestra cebolla ya se ha cristalizado. Vamos a agregarle entonces lo que son nuestros pimientos. De esta manera, muy bien. En este punto sí le vamos a agregar una pizca de pimienta y una pizca de sal. Volviendo constantemente. Empieza a ver contraste de colores. Perfecto. En este punto pueden adicionarle a mí me gusta. Ustedes lo deciden. No lo coloqué como ingrediente principal porque no lo desea, es algo opcional. Es una pizca de comida. Si desean, lo pueden hacer. Igual como pasan con todos los ingredientes de mi receta, recuerden que ustedes les pueden adicionar, quitar a gusto suyo. Siempre, siempre mis recetas son una base, una idea para hacer un plato delicioso. En este caso, un plato muy saludable. Bueno, ya hemos estado aproximadamente 10 minutos revolviendo. Dejando que esto esté perfecto. Ahora simplemente apagamos y vamos a dejar reposar. Bueno, ahora vamos a tomar nuestros huevos. Vamos a adicionarle una pizca más de sal. Y vamos a regovernar. De esta forma. Nuestro paso seguido, vamos a tomar nuestra espinaca. Primero que todo. Se lo vamos a adicionar. A nuestros huevos y vamos a empezar a mezclar entonces nuestros ingredientes. Ahora, de igual manera, vamos a tomar los ingredientes que teníamos en la sartén y los vamos a introducir junto con la espinaca y los huevos. Revolvemos muy bien. Muy bien. Ya estamos buscando. Perfecto. Ahora tomamos la sartén, adicionamos algo de aceite y vamos a distribuirlos lo mejor posible. Hecho esto y a fuego medio vamos a tomar entonces todos los ingredientes. Y los vamos a colocar en la sartén. Vamos a distribuirlos de la mejor manera en el mismo. Y ya estamos buscando. Ya fue con medio. Vamos a dejarlo. Vamos a cubrirlo. Y vamos a dejarlo el tiempo necesario para poder voltearlo. Tiempo exacto como tal no les puedo dar ni 5, ni 10, ni 15 minutos porque hay variación en el grosor de la sartén en esas cosas. Simplemente estar muy pendientes. Bueno, ya la he tenido ahí aproximadamente por unos 8 minutos. Ahora tenemos que ver la forma de voltearlo. Lo vamos a hacer con un plato. Vamos a colocarlo de esta manera. Lo tomamos y simplemente lo giramos. Muy bien. Y lo volvemos a colocar en nuestra sartén. Para que esté por el otro lado. Perfecto. Aquí ya va a durar un poco menos, obviamente. Y listo. Bueno, ya duró 4 minutos más por el otro lado. Y por más que suficiente, ya debe estar más que listo. Recuerden que todo esto se hizo a fuego medio. Ahora simplemente vamos a parar y retirar del fuego. Bueno, ya está lista y servida nuestra deliciosa tortilla con vegetales. 100% saludable. Espero les guste. De ser así, por favor, darle a compartir. Y muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.